¿La silla caliente es el primero en el interior del país? Sí, verdaderamente es una cuestión bastante innovadora, este fenómeno de consultoría muy moderno hoy, que bueno, reconoce como antecedentes en la República Argentina, únicamente en Buenos Aires. Es una técnica de consultoría que, bueno, si uno la mirara en el extremo, sería similar a lo que es un método del caso, como el que se utiliza en las universidades de vanguardia en el mundo. Que se basan en un caso de la vida real para estudiarlo y sacar conclusiones, y de ahí aplicarlas al desarrollo de estrategias y de propuestas para el futuro. En este caso se hace más real, porque bueno, interactúan un grupo entre 20 y 30 empresarios, generalmente el foco acá es más para lo que serían pymes que para grandes empresas, a donde un poco en lo que es la cuestión de terapia de grupo, se trabaja en dos horas, cuatro, cinco, seis casos de las personas que asisten, donde bueno, pasan esa silla, en esa silla se torna en el eje de la conversación, accediendo, bueno, al apoyo de Patricio Péquer y el mío en forma personal en cuanto a consultores, pero también interactuando en experiencias que puedan haber vivido el resto de las personas que están integrando ese grupo. Lo destacable es que no es la actividad nada más que de ese día, quienes asisten a esa reunión tienen la posibilidad aparte de tener un laboratorio virtual en el que se va a continuar un poco la tarea esta en dos o tres jornadas posteriores, y que bueno, permiten incluso hasta a la persona que le cuesta un poco expresarse públicamente hasta tratarlo en forma privada a través de esa aula virtual en las reuniones que va a haber posteriormente, ya no con presencia física, pero utilizando las herramientas informáticas que hoy están al alcance de la mano, ¿no? ¿Cómo se seleccionan esos cinco o seis emprendedores que van a participar y van a poder consultarles a ustedes sobre sus dudas? La idea es que se vayan manifestando en forma espontánea, no hay una selección previa porque bueno, un poco la cuestión de esta consultoría es que nace de la misma voluntad de la persona participar para que nadie se sienta acondicionado, ¿no es cierto? El tema es, como te decía, una técnica muy usada a veces en ruedas que tienen que ver con apoyos psicológicos y demás, a donde el grupo humano en conjunto decide tratar determinados temas y los trata en base a la necesidad de quien los expresa, pero en base también a las experiencias que han vivido todos los que están alrededor. Por eso cuando se habla de este tipo de consultoría mucha gente dice ¿pero saldrán los temas muy privados o muy particulares? No, muchas veces los temas muy privados o muy particulares no salen de arranque en estas reuniones, pero sí salen temas que pueden ser de raíz general, por ejemplo, por plantearte cuestiones que pueden ser vigentes hoy. La relación de las pymes con los sindicatos, las cuestiones de los costos crecientes cuando vos tenés problemas de precios a nivel de llevar esos costos a precios de mercado, cómo financiarte, cuáles son las líneas de financiamiento más accesibles, bueno, cómo incorporar a lo mejor a sucesores dentro del grupo de empresa familiar. Bueno, esas cosas a veces son terriblemente comunes sin entrar en cuestiones muy íntimas de la empresa. Y el hecho de estar conviviendo entre 20 y 30 empresarios con dos consultores que los puedan llevar acompañándolos por un camino donde puedas llegar a sacar conclusiones muy interesantes hacia el futuro, eso es lo que enriquece esa actividad. La gente en Centro Peker me lo ha planteado como una idea, bueno, creo que efectivamente como sostengo en algunas charlas que he tenido con ellos, es una experiencia muy enriquecedora porque, vuelvo a decir, esto está pensado para Rosario y su región metropolitana con profesionales que tienen actividad acá y que van a interactuar con empresarios que están acá. O sea, acá no es traer ningún modelo, llamémosle, de carácter internacional o que haya tenido pruebas ya concretas en otros lugares del mundo, sino que es un modelo adaptado, si bien inspirado en cosas que han pasado en otros lugares del mundo, pero adaptado a la realidad del entorno en el que vivimos y por eso consideramos que es muy oportuno plantearlo y que posiblemente tenga un interesante periodo o cuestiones de sucesión, ¿no? Y las dos características destacables es que si se tendría que hacer de forma privada sería muy costoso y la otra de que en universidades que se implementan por ahí no tienen la visión de alguien que ya lo haya vivido. Claro, vos fijate, la cuestión de costo que vos planteás, no hay duda que en una empresa de mediana para arriba esto se plantea en forma directa, se contrata al consultor y se hace. Porque, bueno, los flujos de fondos de ese tipo de empresas permiten una inversión en consultoría en ese nivel. En empresas más chicas a veces esto cuesta, por lo que esta es una forma de acercar de alguna manera o de viabilizar la cuestión económica de la inversión esta. Pero, por otro lado, lo interesante es, como yo te decía antes, que la metodología del caso trae un caso que, bueno, es un caso emblemático que permite desde lo científico y didáctico tomar herramientas de ese caso para aplicar a las cuestiones concretas que vive la empresa. Pero a veces eso está tomado de una economía del primer mundo, a veces está tomado de una situación muy ideal a donde se ven muchas variables. Esto es trabajar con el día a día que se le presenta a cada empresario, con las dudas que se le presentan a cada empresario, con los interrogantes, con los caminos estratégicos a caminar. Y creo que esto lo hace particularmente interesante. Apoyado por un profesional que tiene una clara experiencia en lo que es marketing, comercialización y demás. Y por otro, como es el caso mío, que tiene años en lo que es dirección, planeamiento estratégico, análisis financiero. Bueno, entonces creo que es bastante multifacético el grado de apoyo que le podemos brindar a esas personas que participen en esas jornadas. Gracias.